Bien, Giacomo Asal, ¿cómo cerró la campaña citrícola este año en Misiones? Bueno, la campaña citrícola cerró en un promedio de 28.000 toneladas de fruta, principalmente la producción más importante de mandarinas, 95% de lo que es fruta de empaque es mandarina, y bueno, eso es un 50% de lo que va a empaque, y el otro 50% de la industria entre limón, pomelo, mandarinas y naranja. Digamos, en términos generales es un número bajo, nosotros tuvimos un año muy complicado, en principio por todas las exigencias de la problemática leche de leve, que necesita un proceso de frutas para poder sacarla de la provincia, es decir, para poder comercializarla, y además de eso, el impacto que tuvimos todos los meses de junio y julio de precipitaciones que hizo de que haya mucha caída de fruta, y en esa temporada nosotros estábamos cosechando lo que es mandarinas nadorkot, que es una de las, hoy por hoy, variedades más importantes que tiene la empresa. Así que, bueno, en general, esta fruta que era de empaque, calidad de empaque, cuando digo empaque, es de calidad de primera exportación, pero este año en particular, con una cuestión, un escenario, un contexto económico complicado, no se exportó fruta prácticamente, fue todo mercado interno, habrá salido alrededor de entre 500 toneladas, a 1000 toneladas aproximadamente, de 15.000 toneladas, al mercado exterior, o sea, lo que se trabajó fue algo de Filipinas y algo de Unión Europea, que se cortó justamente, como te comentaba, por una cuestión de costos, tenemos una alta carga impositiva en el costo de producción, en torno al 40-45%, y eso es lo que está sucediendo en toda la economía regional, nosotros necesitamos un dólar aproximadamente de 20 a 22 pesos, para poder exportar lo que es Unión Europea. Y, bueno, para el año que viene, lo que nosotros pretendemos, ya que se abrió el mercado de Brasil, es entrar con lo que es mandarino kitsu, porque hoy por hoy la mandarina kitsu también es muy complicado ubicar en el mercado de exportación, ya no es una variedad competitiva en estos tiempos, entonces Brasil sí lo puede demandar, nosotros lo que podemos producir en cítrico, en general, todo el año, prácticamente nos mueve la aguja en Brasil. Pero la particularidad es que Brasil compraría fruta del exterior, o sea, de otros países, hasta el mes de abril, en la cual a partir de esa fecha ingresa toda la producción local, digamos, de mandarinas, y ellos tienen una política que es un poco lo que nosotros por ahí también necesitaríamos implementar, que es de protección de las economías regionales. Así que nuestro objetivo para el año que viene, o para el precio de campaña, es ubicar la mandarina o kitsu, en el mercado brasileño, y posteriormente las mandarinas de intermedia tardía, si tenemos un dólar competitivo, podríamos estar enviando a Unión Europea y Filipinas, que son los mercados más demandantes, digamos. ¿Qué pasó con el precio este año? ¿Cuál fue el precio del cítrico misionero, digamos? ¿Estás competitivo con Entre Ríos, por ejemplo, que es otra de las provincias productoras o corrientes? Sí, lo que pasa es que la política de precios de la cooperativa es muy diferente a lo que se maneja en general Entre Ríos, Corrientes. Es un sistema cooperativo en el cual ellos establecen un precio sostén, es decir, las variedades que son mejores pagas, a veces se le paga un poco menos al productor para sostener aquellas variedades que no tienen mucha salida. Entonces, es muy relativo darte un precio hoy por variedades, sino lo que se busca es generar una cierta rentabilidad al productor haciendo esta idea de sostén de precios. La Okitsu hoy por hoy, como está muy difícil ubicarla, tiene un precio muy bajo, pero bueno, lo que se habla en términos generales, siempre históricamente la tonelada de fruta estuvo en el orden de las 70 toneladas promedio, estamos hablando de todas las variedades en general, pero bueno, cuando hablamos del sistema de precios de cooperativa, es justamente lo que te estoy explicando, no es una referencia, porque estamos hablando de que Okitsu, por ejemplo, es una variedad de bajas posibilidades de mercado hoy por hoy, hace 10 años atrás era una vedeta, hoy está en baja, las variedades cítricas tienen una moda, es por eso que siempre se reinjertan variedades, vienen variedades nuevas, más productivas o más demandantes, con semillas, sin semillas, con cáscara más fina, etc. Y hoy por hoy la variedad que está teniendo muy buena salida es la Naurco, y esa es la variedad que nosotros pretendemos poder ubicar en la Unión Europea, siempre y cuando acompañe a un dólar competitivo, y bueno, las cargas impositivas de alguna manera se bajen a través de una política nacional, para mejorar lo que son las economías regionales. En cuanto a cuántos productores más o menos impacta la producción cítricola en Misiones, y qué está ocurriendo hoy con el HLV, digamos, ¿cómo sigue? Bueno, Misiones hemos bajado en cantidad de productores de lo que históricamente hablábamos, estamos hoy en torno a los 900, 800, 850 productores, con una producción histórica de 68.000 toneladas, fíjate vos que yo te hablo de 68.000 toneladas, cuando en esta última campaña estuvimos en torno a un 50% de ese número, justamente por la inclemencia climática, problemas de mercado, etc., productores desanimados, que por cuestiones de precios por ahí abandonan las quintas, el HLV en sí no generó, digamos, un impacto económico directo, sí indirecto, porque el poder comercializar la fruta hoy a Misiones implica un alto costo de las exigencias de lavados, cepillados, desinfectados. Antes la fruta podía salir a otras provincias y hoy por hoy ya no puede salir si no tiene un proceso de empaque, digamos, ¿sí? Toda la fruta que sale de la provincia tiene que estar lavada, cepillada, desinfectada, por un proceso de empaque. Entonces, eso genera un costo y hoy por hoy como están las cuestiones, el contexto económico, vamos a decir, hace de que los márgenes sean muy bajos. En términos de cantidad de plantas detectadas en positivo, estamos en torno a los 200, 200 plantas, se está trabajando, a pesar de que hay problemas presupuestarios en el SENASA, se está trabajando monitoreos por cuadrícula como el plan tiene previsto y bueno, todos los síntomas sospechosos como se vienen trabajando, se manda al laboratorio, se hace el análisis correspondiente, si es positivo se radica y esa es la metodología que se está trabajando, así que hoy por hoy no hay un impacto por pérdida de plantas, sí por las exigencias que generan para poder comercializar y lo que sí nos preocupa bastante es el avance de la enfermedad al resto de las provincias. Hoy sabemos que tenemos HTV en Formosa, en El Chaco y en Santiago del Estero. ya se formó el comité de crisis en el cual participa el SENASA, el INTA, el gobierno provincial, donde se empiezan a establecer una serie de medidas y a trabajar para prevenir el avance de la enfermedad. Todo esto significa presupuesto y ese es uno de los problemas que tenemos porque yo siempre insisto que en la provincia de Misiones hay que destinar más presupuesto para lo que sea controles de frontera, control de ruta, pero bueno, hoy por hoy estamos a nivel nacional bastante complicados en la cuestión presupuestaria que hace que los controles no sean tan intensos. Y por último, ¿hay disponibilidad de plantines saneados, digamos, de los recomendados para replantar o reemplazar o nuevas producciones? Tenemos en la provincia hoy por hoy 10 viveros habilitados. Nosotros, no sé si te acordarás, en 2014 empezamos a trabajar con gente en Monte Carlo, hicimos 4 viveros cítricos que hoy ya están habilitados, están comercializando. Y bueno, esa es la idea un poco de fomentar la generación de viveros habilitados para la producción de plantas cítricas y evitarla con que sigan ingresando plantines de orígenes desconocidos que vienen de Brasil y entendemos por ahí que la problemática nace de ahí en Andresito que es donde nació donde se detectó el primer positivo. Así que, bueno, esa es la idea, producir plantas sanas, trabajar en una agricultura, en la cítricultura sustentable y evitar la introducción de material que no sea certificado de Brasil, Paraguay. Pero bueno, yo creo que si no hay una política global, general, gobiernos provinciales y nacional en esta cuestión, por más que nosotros desarrollemos todo un sistema de producción de plantas sanas, si sigue ingresando por frontera, lamentablemente no tendría sentido todo el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.